El Hedgehog Esto es... Le he metido dos Hedgehogs A la negra Bueno, a la que va de negra Madre mia la escopeta esta Que no te lo ve de negra La grabate El Hedgehog No te lo veas Que te lo veas Por favor Oh 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 No puse No puse No puse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal!